Ante las peticiones de la comunidad que habita en un punto que se convirtió en neurálgico por la alta tasa de accidentalidad, en la avenida Circunvalar a la altura de la entrada del barrio Camino Real, el informativo TV San Jorge consultó al director de Invías para que respondiera a las inquietudes de la ciudadanía que pide reductores de velocidad. Esos tienen algunas pros y contras, nosotros aunque el beneficio es reducir la haciendabilidad y aumentar la seguridad vial, hemos encontrado que algunos vecinos y algunos sectores no les gusta porque dicen que los amortiguadores de los vehículos se les dañan, los de las motos hemos recibido quejas, nos han llegado un oficio de algunos ciclistas que al ir haciendo ejercicios y que sus bicicletas se les están deteriorando, entonces no entendemos, aunque algunas solicitudes hemos hecho caso omiso a eso, porque lo importante es brindarle la seguridad vial. No obstante, la dirección de Invías o Caña está por legalizar un contrato de 330 millones de pesos para intervenir en señalización y zonas escolares que serán ubicados en algunos puntos de responsabilidad de la territorial o caña. Es importante decirle a la comunidad que nos haga llegar un escrito o un oficio donde podamos identificar precisamente qué es lo que quieren y hacemos alguna reunión y socialización y miramos a ver qué tipo de dispositivo nos permita tener mayor seguridad o que allí en ese punto se reduzca la velocidad sin que se afecte notablemente la intervención con los vecinos. Invías ha incrementado el sistema de señalización en la avenida Circunvalar a la altura del terminal de transporte para brindar seguridad en ese punto de entrada y salida de vehículos de todo tipo.